Me impresiono el respeto que le tienen a mi esposa a ustedes, especialmente a las mujeres. Hace ya un mes, el cantante de Regional Mexicano, Cristian Nodal, dio a conocer a través de redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin, y al parecer no con los mejores términos. Todos quieren saber la opinión de todo el mundo acerca de esta escandalosa ruptura. Y es que de hecho, uno de los principales involucrados es el también cantante Lupillo Rivera. ¿Sabes que el periodismo siempre cambia la nota? El periodismo siempre echa mentiras, siempre voltea las cosas. El hermano de Jenny Rivera fue cuestionado por diferentes medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una reportera le dijo a Lupillo que qué sentía que cuando ponían su nombre en Google, en los principales resultados de búsqueda. Luego, luego aparecía el nombre de Belinda y Cristian Nodal. La prensa siempre tiene algo como voltear las cosas, que no es correcto. A Lupillo Rivera no le pareció nada correcto este cuestionamiento. Sobre todo porque el cantante estaba en compañía de su esposa Giselle Soto. Me impresiono el respeto que le tienen a mi esposa a ustedes, especialmente a las mujeres. Obviamente los medios de comunicación ni siquiera voltearon a ver a Giselle. Por esto mismo Lupillo Rivera sí les dijo, oye, espérate tantito, ten un poco de respeto. Aquí está mi mujer. ¿Cómo me preguntas acerca de mi expareja frente a ella? Asimismo, el tío de Chiquis Rivera le hizo un importante cuestionamiento a la reportera, que le hizo ese comentario tan fuera de lugar. Es como si yo te preguntara a ti de tu primer trabajo. Es la misma, ¿no? Por otra parte, hace algunos días Lupillo Rivera tuvo una presentación en Tijuana. Durante ese concierto empezaron a surgir algunos rumores de que Lupillo había sido contratado por una persona que pertenecía a un grupo de personas que hacen actos no muy legales. Hay que saber informar e informar correctamente, yo creo, ¿no? Casi casi él le enseñaba a medios de comunicación el contrato que le permitió presentarse en Tijuana en ese concierto. El palenque y así como te saludo a ti, saludo al taquero, también la cantea a la gente que... Y por supuesto, ya que estamos hablando de Lupillo Rivera, es importante mencionar que algunos medios afirman que él en realidad no tuvo nada que ver con el rompimiento entre Belinda y Cristian Odal. Hasta este momento, todavía no sabemos la verdadera razón por la cual Belinda y Cristian Odal terminaron su relación. Pero el periodista Gustavo Adolfo Infante afirma que la señora Cristian Odal, madre del cantante, al parecer pidió una auditoría a las finanzas de su hijo. En su programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante mencionó... Cristian le daba regalos muy caros a Belinda, incluso cuando su ex prometida viajaba a España. Él cubría todos los gastos y los de su staff. Entonces, los contadores de Nodal empiezan a hacer investigaciones. Que a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto, que las facturas que le daba a Belinda de dónde salían. Fíjense nada más, ellos tenían dudas de que si las facturas que le daba a Belinda eran reales o eran f***as. Supuestamente, según Gustavo Adolfo Infante, en la auditoría los contadores de Nodal se dieron cuenta que prácticamente Beli le estaba viendo la cara a su entonces prometido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.